Hola, hola mis cinturas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Ahorita en el clip que le grabé ahorita, pues vieron nada más que yo le grabé, dame por acá. Vieron mis cinturas que hay, es una alba amarilla. Yo nada más le grabé el pedacito de Robaylin, donde Robaylin está cambiada y todo. Ella cumpleaños el día de hoy, vamos a estar llevándola, pues no sé, por ahí, a ver, la va a llevar. Yo estoy con este vestido, ya creo que ustedes me lo han visto. Es así y tengo este zapato. Y el vestido es así, me gusta mucho el día de hoy. Quédense ahí hasta el final, espero que les guste este video. Que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ah, y mi nombre es Jeterna. Bienvenidos a un nuevo vlog. Robaylin, vamos a montar ahí a ti. ¿Oíste? Robaylin, vamos a montar ahí a ti. Dile hola. 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 Hola, mi bella, nada, mamá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 o le gusta más, que a ustedes les gusta, que yo les grabara, luego en mi Instagram, porque a mi Instagram tengo que cambiarle el nombre, porque tiene el nombre de mi canal anterior, entonces tengo que cambiarle el nombre a mi Instagram, para que ustedes entonces vayan a mi Instagram a ponerme las preguntas que ustedes me quieran hacer a mí, ya que ustedes casi no me comentan, muy duras, pero yo quisiera que ustedes comentaran, comentaran, la pasamos muy bien, entonces vieron que nos montamos los, bueno los muchachos, porque eso de niño, se montaron en las cosas y cosas así, se montaron, la pasaron muy bien, el ratito que tuvimos ahí, como una hora y media más o menos, estuvimos allá, mi hijo mayor, mírala allá, para que no, ni que va a ganar, para no salirse de mi hija, en todas sus estructuras, allá tuvimos ratico y eso, así que mis gusturas, hasta aquí les voy a estar dejando el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, lo compartí con mucho amor para ustedes, el cumpleaños número 2 de mi niña, fue algo sencillo, algo normal, algo, mi hija mayor lo que soy, entonces mis gusturas, bye bye, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado muchísimo, los quiero, Dios les bendiga, bye.